Hola mi gente, aquí estamos en la granjita Esplenda, 4025 y par año en Hialeah, donde puedes encontrar las mejores pizzas, los mejores espaguetis, los mejores clientes y les voy a mostrar para quién es esta pizza ahora, ahora les voy a mostrar para quién es esta pizza, miren para acá, hola, hola buenas tardes, cómo están, cómo está señora, de lo más bien, a mí me parece que yo la he visto a usted, será en algún casting de la belleza latina o algo así, en la televisión, me ha visto aquí en la pizzería muchas veces, ah, yo sabía que esa cara me era conocida, y este temba quién es, este temba, mi novio, está bueno el temba este, tiene buenos gustos, ven acá, ¿qué opinión me pueden dar de la pizzería esta aquí? Bueno, seguro, es que puedo decir, cuando tomo a veces aquí es lo mejor, ¿verdad? ¿eh? Ah, y usted señor? Bárbaro todo, ya, ay, muchas gracias por su opinión, ¿qué van a comer hoy? Ah, la señora pidió una pizza de jamón, hay que variar, ah, señora, mira, yo tengo un canal que se llama Cari Sosazón, ¿usted me le podía mandar un saludo a la gente de mi pelotón? Sí, cómo no, y le dice su nombre, dígame su nombre, ah, mira, Vertica, te voy a decir Vertica, ya, ¿le puedes mandar un saludo al pelotón de Cari Sosazón? Sí, cómo no, ah, bueno, mándaselo. Bueno, eh, muchos saludos. Me pongo nerviosa. No, yo sé, las artistas son así, yo sé que estás nerviosa. No, pero ¿qué le puedo decir? Bueno, desearle muchas cosas buenas. Claro, muchas cosas buenas, lo mejor, lo mejor. Está bien. Bueno, señora, un gusto haberla conocido. Señor, cuida esa temba. Sí, esa es la nueva jeba mía. Ah, tienes buen gusto, cabrón. Bueno, los dejo. Papi, mira, derechito para la casa. Ok. Aquí se acabó. Bueno, señora, disfruta su pizza y la esperamos por aquí otra vez. Bueno. Bueno, un gusto. Volveremos a ver pronto. Ok, seguro que algún día nos vemos por ahí. Él come nada. Bueno, ok. Bye. Bye. Y ella te sigue la corriente. Miren esta pizza de peperones que están preparando aquí. Me encanta. Por lo que veo, por la organización que le estás dando, la vas a preparar de dos cosas, ¿no? De queso y peperón. Ah, de queso y peperón. Mi gente, ya ustedes vieron la artista que le puse ahí de primera. Ustedes la vieron. Quiero decirles que luego para la tarde voy a ver si les hago una natalita de chocolate. Quiero hacerle luego ahí en la casa una natalita de chocolate que muchos me la han pedido. Y ya tengo todas las cosas para hacerle. Así que ya saben que luego les voy a subir ese videíto. No sé si se lo subo mañana o por la mañana. Ahora ya ver, tica se fue feliz con su pizza. La llevé a hacerle un emaray. Que tenía que hacerle. Por eso no pude estar temprano. Miren qué rico está esta jahueana. Espectacular. Y aquella de queso. Ay, mamá. Miren eso. Yo sé que ustedes quizás se cansen de ver esa pizza. Yo soy la que no me cansa, la verdad, de mostrársela. ¿Qué les puedo decir? Yo las disfruto tanto viendo. Lo que quiero que ustedes las disfruten también. Está colocada en su cajita. Lista. Lista. A mi acuerdo se enseñaste. Bueno, listísima. Listísima. Y por aquí preparando condiciones. Para nada más que lleguen los clientes, que ya tengan preparado. Nada más pedir de boca, de sabor que quieren su pizza. Ay, qué rico, mi madre. Ahora tú la dejas así con el queso y ya después cuando vengan, ya entonces, de lo que la quieran, entonces ya se la preparan. Ya. Espectacular. Ay, qué rico. A mí me encanta así que manita así. Ay, que manita no, quiero decirte, bien cocinadito. Miren esto, mi hija. Miren esto, mi hija. Con sonadero. No, mi hija, son gajes del oficio. Imagínate tú. Miren eso que hay vinidas. Miren, para comer y para llevar. Y ahora estas familias de jamón, ya se las mostraré cuando esté. Ah, porque era de jamón y chorizo. Ustedes ven, esto es lo bueno que tiene. Ustedes la preparan de sabor que ustedes prefieren. De peperones, de chorizo, de jamón, de queso, jaueyana, mixta, de vegetales, de lo que ustedes quieran. Pero sin duda esto es lo mismo. El batidito de tres sabones. Es otra cosa que también pueden pedir del sabor que quieren. Ay, ese señor no apague el carro, por si yo. Esto no para, es una tras la otra. Y de esto me voy a hablar. Esto me encanta, me encanta, me encantan estos pancitos de ajo. Y dejen que ustedes lo vean ya después terminado. Miren eso, que cosa más rica. Miren esa mantequita. Miren el final de la pizza, que rica quedó. Esto está espectacular, mi gente. Esto está para comer y para llevar. Miren esto. Ahora sí. Esta está especial. Y esta, mi ablanda. Ay, pero esta sí, con todo ese bol de tostado así. Y me fascina. Y me fascina. Entonces, mi gente, ya ustedes saben que en la 4025 y Pal Avenue, en Hialeah, pueden encontrar las mejores pizzas que se puedan encontrar. En Hialeah, en la 4025 y Pal Avenue. Los batidos, las pizzas, los batidos también de cualquier sabor, mi gente. Los tienen de mango, de fresa, de naranja piña, de mamey, de fresa bombón, de noche express. De lo que ustedes lo puedan pedir. La pizza la pueden pedir, miren así. Más quemadita, más blanquita. Como ustedes la prefieran. Y el sabor de peperones, de chorizo, de lo que ustedes la quieran pedir. Y más otros chocolates. Y se llaman por teléfono. Y esos batidos que estás haciendo ahora, de que son de chocolate. Sí, hola. ¿No has tenido un saludito ahí para mi gente? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, mi gente, pues ya saben. Voy a darle un look, un look, un look de, para que vean. La esquinita de, de la vicería, que a ustedes les gusta ver tanto a la calle. Porque a mí me gusta la calle, señores, pero a ustedes les privan. A ustedes les privan la calle. Había muchos frentes fríos anunciados. Bueno, la calle es un poquito de aire, que está aquí en Hialeah, lo sabe. Pero sí, ha refrescado un poquito la temperatura. Liquísima que está. No sé si lloverá. Lo único que les puedo decir es que aquí en la 4025 y Palabra no tienen las mejores pizzas que se pueden encontrar. Que se las recomiendo, mi gente, que siempre se los digo que no es mentira, que es verdad. Que ustedes saben que yo tengo malos momentos, pero tengo buenos gustos. Muchachitas, ustedes pueden tener un saludito ahí para mi gente, que siempre les está diciendo tantas cosas bellas. Ellas están ocupaditas por allá. Buenas tardes. Aquí los esperamos. Ajá. Los esperamos. Así mismo, mi tico. Entonces, pues nada, mi gente, que los quiero. Que ya me voy a despedir. Aunque les grabe un poquito más para que tengan toda la semana, para que se recuerden de la pizzería. Pero bueno, igual ya me voy a despedir por el momento. Los quiero mucho y chao pescado. Vamos a despedir. Vamos a despedir. Gracias.